Buenas tardes a todos, mi nombre es Tiago Acuña, soy el director nacional de VENI España SLC y pues sean bienvenidos al webinar de hoy sobre vicepresidentes y comité de miembros. Un saludo fuerte a los héroes que me han acompañado en los webinars de hoy, yo creo que hay algún par de ellos que están aquí hoy conmigo. Bueno, el webinar de hoy se dedica a ayudaros a la importantísima, al importante equipo que es el comité de miembros a que puedan llevar mejor su función en los próximos seis meses. Ya sabéis como muchos de vosotros como podéis participar o bien que podéis levantar la mano o podéis escribir una nota en la cajita de preguntas. Y también tenéis abajo, tenéis algunos, pues, algunos, tres archivos de que podéis bajar. El manual de coordenado de apoyo a la membresía, el manual de equipos de liderazgo y el manual del vicepresidente y, vamos, y lo que es, disculpen, lo que es el, 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 los archivos de este webinar. ¿Vale? Bueno, y la primera cosa que me gustaría, pues, también recordaros es cómo, de qué forma o quién forma el comité, el, bueno, aquí me pregunta, ah, sí. Vale. Nosotros, solo para explicar que estas grabaciones se permitirán o se distribuirán a las personas que hayan asistido. Por la, 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 la asistencia masiva que estamos teniendo, yo hasta la fecha de ayer y hoy hubo mucha más gente, teníamos algo como 500 distintas personas. Y, pues, poder atender a todos requiere algún tiempo. Nosotros, la semana que viene, o, bueno, entre una o dos semanas, colgaremos de nuevo las grabaciones en una página de YouTube que estamos preparando para que después podáis, aquellos que asistieron, podáis, pues, también recordar alguna de la información que se compartió aquí. ¿De acuerdo? Bueno, así que yo, pues, recordando entonces aquí de nuevo nuestra, nuestra presentación, es importante que conozcamos la estructura de lo que es el comité de miembros. La estructura la tenéis aquí, justo en el, aquí esta parte, ¿no? Pues, el acuerdo de estatística, ética y calidad, apoyo de la membresía y entrevistadores. Y también es importante que el presidente, y el vicepresidente, por supuesto, que ellos conforman lo que es el equipo de, el comité de miembros. ¿Vale? Yo creo que, bueno, hay unas preguntas más. Bueno, gracias por vuestros mensajes. Yo, bueno, me preguntan por qué es que la gente que se apuntó pero que no participó no puede asistir. A ver, yo no tengo ningún inconveniente de que la gente pueda ver, pero yo no creo que sería una cosa para animar a que más gente asistiera, y porque siempre es distinto asistir en vivo que asistir en diferido, que yo creo que fuera justo que esto se publicara para todos. Las preguntas de unos son las aclaraciones de otros. Y una formación, aunque sea una formación como esta, que se haga por webinar desde lejos, es distinta de una simple grabación. Yo, pues, para mí sería mucho más cómodo grabarme estos webinars en un determinado, pues, rincón y simplemente colgarles en YouTube y que la gente, pues, pudiera echarles un vistazo. Yo creo que no. Hay toda una experiencia distinta y por eso es importante que podáis asistir el máximo de personas posibles. Bueno, avanzando entonces. Hablamos entonces de estas cinco personas y que estas cinco personas son las personas que conforman el comité de miembros. Bueno, así que, ahora siguiendo aquí con la presentación, Dios, esto no está funcionando. Bueno, una cosa muy importante es que sepáis que cada factor de éxito lo lleva un determinado coordinador. Le supervisa. Y lo que es el programa de mecanismos es importante que sepamos quién se hace cargo de qué. Y el comité de miembros tiene una función clave. De hecho, de las ocho, de los ocho factores de éxito, cinco los llevan los miembros del comité. La asistencia la lleva el coordinador de estatística. Los unos a unos el coordinador de ética y calidad. Los unidades de educación del grupo, pues, el coordinador de métodos y formación. Los invitados el coordinador de crecimiento. Los nuevos miembros los lleva el coordinador de entrevistadores. Y los números de miembros, es decir, su permanencia, los lleva el coordinador de apoyo a la membresía. Las referencias las lleva el vicepresidente y es gracias por negocios cerrados el presidente. Como podéis ver, de los ocho factores de éxito, pues, cinco de ellos, cinco de ellos son, les forman el, 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 lo que es el comité de miembros. Yo no sé si alguna persona, me gustaría que pudierais aquí también compartir alguna información al respecto sobre esta, la supervisión de los ocho factores de éxito. Si alguien tiene algún tipo de experiencia en la gestión directa de estos, de esta, de esta, vamos, de los factores de éxito. Disculpen esto. No sé, me gustaría que pudierais intervenir aquí. Bueno, claro. No estoy hablando de si los consideráis importantes o no. Si no, si, si vosotros tenéis alguna experiencia en la gestión. Vale. Bueno, mucha gente está interesada en el tema de apoyo a la membresía. Yo, entonces, voy a dedicar un poco más de tiempo al proceso de apoyo a la membresía, una vez que es un cargo nuevo y que resulta muy, muy importante, ¿vale? Tengo aquí algunos comentarios más de otras personas. Vale. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Yo tengo aquí una pregunta de Maica. Espera, que yo voy aquí a poner a Maica. Hola, Maica. Buenas tardes. ¿Me oigues? Maica. Hola, Thiago. Hola, Maica. ¿Qué tal? Maica, yo puedo presentarle. Es la vicepresidente del grupo BNI Premio en Sabadell. Pues, Maica, cuéntanos tu pregunta. Bueno, yo recién estoy en el cargo. Muy interesada en aprender todos los mecanismos y toda la estructura que tiene BNI para sacar el máximo provecho. Vale. Sí, es cierto que me encuentro en un periodo de muchas ganas, pero necesito un poco de dirección, Thiago. Como desde la vicepresidencia yo puedo apoyar las referencias, que es exactamente lo que puedo hacer. Necesito conocer un poquito más qué herramientas me recomienda BNI. Vale, muy bien. Estupendo, estupendo, inciso, Maica. Yo, de hecho, también, bueno, un saludo fuerte para el grupo de Sabadell, que este mes está con un proceso sensible, que son sus renovaciones, y espero que todo vaya bien. Lo voy a explicar todo y ya os comento que si hace falta yo, pues, añadiría un poco de tiempo a este webinar. He estado programado para una hora, pero de corazón os digo que creo que es mejor que contéis con 15 minutos más para que sepáis, bueno, para que pueda abarcar todos los temas. Vale, no quiero liar a nadie, pero ya os aviso que es posible que terminemos sobre las 8 y cuarto. Bueno, así que hablamos entonces de algunas cosas que yo creo que son importantes. Y si ya hemos hablado de los 8 factores de éxito, es importante, muy importante para todo, 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 tener muy clara una estrategia de hojas, una estrategia de esferas de contactos. Y eso es importante para dos cosas, una para que el grupo crezca y otra para que el grupo fidelice a sus miembros. Si yo pertenezco a una esfera de contactos que tiene 7 personas, imaginad en este caso la de construcción que tiene 7 personas, es una tontería que yo salga del grupo, porque son 6 personas que conocen mi mercado con los cuales yo me reúno todas las semanas y, por lo tanto, me puede venir un montón. Mientras que en este mismo caso, si yo perteneciera a la esfera de contactos de productos y servicios a empresas, que lleva solamente a una persona, si yo fuera ese señor que está aquí, Rafael Guerrero, con audio informático, pues me iba fatal. Y me iba fatal porque yo nadie conoce mi mercado. Los demás pueden que conozcan algo, pero no forman parte de la esfera de contactos mía. Así que es muy importante que el grupo tenga una estrategia de esferas de contactos, no solo para fortalecer a las que están y reforzarles, no solo para que crezca el grupo, sino para que también podamos tener, por supuesto, el grupo. Disculpen que esto, no sé por qué, aquí, yo no sé por qué no estoy siendo capaz de buscar a mi ratón. Ahora sí, ya le veo. Pero, vale, disculpen, es que yo no sé por qué esto no me estaba funcionando. Vale, así que en el caso de la esfera de contactos, tal y como se vea aquí mismo, es importante que tengáis esto, que le actualicéis todas las semanas en una hoja de Excel muy sencilla y la cual podréis utilizar a menudo. La estrategia es que primero el grupo crezca hasta 6, es como un grupo que se esté formando, cada esfera se está formando hasta que tenga 6 y a partir de ahí ya se podrá organizar como Power Team y es un nivel más también con resultados muchísimo más fuertes. Yo, una pequeña sugerencia que os dejo y que es la que, si vosotros lleváis bien el tema este de las esferas de contactos, yo creo que podréis casi, podéis matar vuestra empresa de éxito, es decir, podéis tener tantos resultados que, bueno, que os cueste abarcar todas las referencias que recibáis. Vale, bueno, una pequeña pregunta que me hace Isabel Ocaña, si el coordinador de mentores forma parte del comité de miembros. No, no forma parte, aunque trabaje con él, mucho, muy de cerca con él. Pero él lleva tanto la dinámica de las parejas de mentor, mentores de expertos y tal, yo creo que requiere que una persona que no se ocupe de más cosas. Bueno, tengo aquí una pregunta que me hace Simón Moreno. Hola Simón, buenas tardes, ¿me oyes? Hola, buenas tardes. ¿De qué grupo eres? Soy de Oportunidad de Segundo. Vale, un saludo. Muchas gracias. Lo de la esfera de contactos es, a consecuencia, bueno, pertenece al coordinador de apoyo a la membresía. ¿Sí? No, la esfera de contactos es una cosa que es para todo el grupo, que es una estrategia. No solo es una estrategia de crecimiento, porque yo, si tengo una esfera de contactos que va débil, el grupo debe de enfocarse y ayudar a que la esfera crezca, sino también es una estrategia de retención para que mantengamos los miembros a lo largo del tiempo. Y yo os digo una cosa, es muy importante que mantengamos los miembros. Cada miembro que sale son todas las horas de inversión que tuvimos él y nosotros en conocimiento mutuo que se pierden. Así que es muy importante que también tengamos la esfera de contactos. Y que sepamos, es más probable que los miembros permanezcan, que refuerzen sus relaciones, que se conozcan mejor y que, por lo tanto, puedan generar más referencias, si pertenecen a una esfera de contactos que esté rellena, que estén a por lo menos seis personas, ¿de acuerdo? Si alguien, incluso yo debo deciros que si una esfera de contactos está muy flojita y está con pocas personas, el grupo debería de tener alguna urgencia en que esa esfera de contactos se rellenara para que pudiera reforzarse. ¿De acuerdo, Simón? De acuerdo, muchas gracias. Un saludo. Bueno, así que entonces yo, bueno, tengo aquí algunas preguntas más, vale. Bueno, ya veremos entonces aquí, explicaros el ciclo mensual. Eso siempre yo lo comento y yo creo que comprender este ciclo es la mejor manera de buscar el éxito total del grupo. Primero, el ciclo se divide en cuatro semanas, puede que en algún grupo, en algún mes existan cinco semanas y, por lo tanto, yo aquí hablo de una, dos, tres y última. Bueno, primera semana, visita al grupo del director consultor y hay la reunión del comité de miembros y del equipo de apoyo. El comité de miembros pues se reúne, aquí es muy importante que vosotros ya os reservéis de cara a los próximos seis meses seis fechas de nada más terminar la reunión para esta reunión que no debe de ocupar más que media hora y también a la vez el presidente se reunirá con su equipo de apoyo. La segunda semana hay la preparación del día especial de las esferas de contactos y, claro, se hacen también sesiones de unos a unos y las reuniones de llamadas de apoyo. Explicando, el día especial de las esferas de contactos es una cosa que la organiza el presidente con el coordinador de crecimiento y de alguna manera también con el secretario tesorero en que en una determinada semana todos a la una invitarán personas de las profesiones que la esfera de contactos esté buscando. Si yo viniera al ejemplo que teníamos antes, pues imagina que yo tenía a alguien para por ejemplo que queríamos que la esfera de contactos de productos y servicios personales se rellenara y que aquí tenemos electrodomésticos y alarmas, entonces todos los miembros la semana dos invitarían de cara a la semana tres empresas de electrodomésticos y alarmas. Pues resulta que en la semana tres la ponencia especial, los diez minutos o los dos cinco minutos los debería de llevar a alguien de esa esfera de contactos. Así que tendríamos mucha gente que incluso se solaparan en las profesiones, esto hablo de los invitados, que hubiera tres o cuatro personas de la misma profesión o de la misma especialidad y que claro, cuando el ponente sea alguien que además es sinérgico con ellos, pues su capacidad de comprender que es BNI es mucho más fuerte. Pequeños trucos aquí. En la semana dos hay, como ya veréis, las sesiones de unos a unos. Como las sesiones de unos a unos las lleva el coordinador de ética y calidad, mi sugerencia es que el coordinador de ética y calidad garantice que toda la gente se queda para hacer unos a unos. ¿Cuál es la idea? Claro que yo puedo hacer unos a unos cuando me dé la gana, pero si todos los miembros a la una ya se reservan de antemano la segunda semana de mes para quedar una hora más y hacer uno a uno como toca, yo creo que esto ahorra esfuerzo a mucha gente. Así que en lugar de tener uno a uno ineficaz, yo puedo tener uno a uno, me ahorro por lo menos dos desplazamientos. También en esta segunda semana tenéis, y esto para los coordinadores de apoyo, la membresía, es cuando yo os sugiero que hagáis la principal labor de las uniones de apoyo o por decir las entrevistas. Me comentó mi compañero Pablo Piqueras, nuestro subfranquiciado de Málaga, que hablar de entrevistas resulta un poco quizás a lo mejor un poco inquisitorial, ¿no? Y por eso prefiero llamarles reuniones de apoyo. A mí me encanta porque toda la idea es que buscamos es justamente apoyar a los miembros. Pues la segunda semana de mes es cuando yo os sugiero que hagáis estas llamadas de apoyo que incluso pueden de alguna manera también seguirse o incorporar un uno a uno. Así que la tercera semana de mes hay este día especial. Y aquí es muy importante que también el coordinador de entrevistadores se haga cargo, porque si vamos a tener mucha gente, es importante que los entrevistadores tengan hueco para entrevistar a las personas. Un error muy común que veo es que la gente no haga las entrevistas en los dos días hábiles después de la reunión. Si tardáis mucho, pues toda lo que fue la experiencia, el calor, esa calidez de asistir a una reunión se pierde un poco. Y por eso yo en la tercera semana animo a los coordinadores de entrevistadores que me estén escuchando que preparen, pues que se refuerce un poco el equipo de entrevistadores para que tengáis la cantidad de entrevistadores disponible en los dos días siguientes a la asistencia a la reunión, los dios hábiles, para que se completen las entrevistas. Claro que después hay las reuniones de equipos de equidad de contactos y de power teams y también visita el grupo del embajador si vuestro grupo lo tenéis. La última semana, pues la reunión de los estímulos de reunión, los estímulos de reunión, la reunión del equipo de liderazgo y la auditoría del director consultor. La auditoría del director consultor, pues es un conjunto de, vamos, una mirada muy positiva y buscando la mejora y para hacer preguntas que el director hace la última semana de cara a preparar las primeras semanas de mes su visita para que sea totalmente profesional y eficaz. De hecho, si tenéis algún desafío, debéis de pedir al director, mira, me gustaría que echarles un vistazo a esto en la auditoría y que cuando él venga en la primera semana le pidáis o le exijáis cuáles fueran sus conclusiones para vuestra mejora continua. La labor de un director no es pasárselo bien y estar ahí para nombrar el equipo, es aconsejar continuamente el grupo en su proceso de mejora. Bueno, yo tengo aquí también, abrió el micrófono Francisco José Fernández. Hola Francisco, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí, hola Francisco. Dinos de qué grupo eres. Sí, soy de BNI Anfitriones, de Málaga. Y lo sé, pero es para que los demás lo sepan. Pues tú pregunta. Gracias. Sí, perdón. Tú pregunta, porque has levantado la mano. Habrá sido sin querer, no tenía ninguna pregunta ahora mismo, gracias. No pasa nada, no pasa nada. Un saludo. Bueno, también una pregunta de Mónica Cascales. Hola Mónica. No, Mónica salió, no, al final se arrependió creo. No pasa nada. Vale. No, vale. Por favor, no, 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 tened cuidado cuando levantáis la mano, porque si no yo creo que queréis intervenir. Tengo también aquí una pregunta de Ruth Marcos Olivares. ¿Cuándo empiezan a generarse las esferas de contacto? Se lo comento porque nuestro grupo está muy bien en este aspecto, pues nos hemos bajado a 21. Bueno, 21 es peligroso. Hoy, hoy es mejor que mañana. Mañana es mejor que el día tras mañana. Las esferas de contacto son una actividad continua del grupo y, por lo tanto, es solamente que os organicéis. Hay una lista de esferas de contactos que yo, pues, podéis pedírsela y que tiene ya nueve esferas de contactos base para las cuales podéis trabajar y yo creo que hoy es mejor que mañana. Así que yo os animaría a que lo hicieras muy, muy, muy brevemente. ¿De acuerdo? Me pregunta José Manuel Torrente, ¿qué es el estimulante de reunión? Es un tema que lo lleva el presidente. Yo no, por una cuestión de ahorro de tiempo, no voy a dedicar algo, bueno, explicación a eso. Y que son, pues, dinámicas para romper un poco la monotonía de los grupos, como, por ejemplo, las presentaciones cruzadas, ejercicios de open networking. Bueno, hay un manual de 47, poquito, 47 estimulantes de reunión distintos que el grupo puede utilizar justo para que siempre haya un frescor en sus dinámicas mensuales, ¿vale? Es muy importante, entonces, ver que aquí hay un conjunto amplio de intervenciones. Mirad, la primera semana, la reunión del, disculpen, no del equipo de apoyo, ahora me he engañado, disculpen, yo, pues, aquí para quitarse, no sé cómo se quita esto. Así, voy a cambiar aquí el color a ver si ya se ve mejor. Aquí, en la reunión del comité de miembro, aquí es importante la primera semana. La segunda semana, muy importante que las sesiones de unos a unos que las lleva el coordinador de ética y calidad. Las reuniones de apoyo y las armadas de apoyo que coincidan en la segunda semana porque aún no nos da tiempo hasta fines de mes para gestionarle bien. Y la tercera semana, el día especial de las esferas de contactos, pues, que el coordinador de entrevistadores lo tenga muy bien preparado. Y, por cierto, el vicepresidente también en la semana, en la última semana de mes, que esté disponible para la reunión del equipo de liderazgo. Vale. Bueno, yo tengo un montón de preguntas. Yo no sé si soy capaz de contestar a todos, buscaré. Me pregunta Vanessa, os pido, por favor, que me digáis vuestros grupos para que yo me ubique. Si eres primero, reunirse mejor el comité y luego con el equipo de liderazgo. Lo digo porque así comentamos con el comité de miembro de todos los aspectos y luego los trasladamos al equipo de liderazgo. Aquí veo que surgieres primero sobre el equipo de liderazgo y luego el comité. Por supuesto, el equipo de liderazgo es quien dirige el grupo. Y ellos se reúnen a fines de mes para evaluar cómo ha ido el mes y qué hay que hacer el mes siguiente y cómo se ejecutan los mecanismos. El comité de miembros recibe la información del equipo de liderazgo y pues aplica lo que es la estrategia y también pues lo que son las políticas de venir. Por lo tanto, aquí la lógica es que el equipo, el comité de miembros haga el seguimiento por decir a las determinaciones del equipo de liderazgo y no al revés. Muy buena pregunta, sin embargo, Vanessa, y gracias por hacerla. Bueno, el día especial de las esferas de contactos, bueno, ya de hecho es que en ese día todos a la una, bueno, yo ya se lo he explicado, que todos a la una puedan invitar profesiones para que crezcan las esferas de contactos y que coincidan en ese día múltiples candidatos de la misma especialidad. Así que si yo fuera de marketing y eventos, de eventos, disculpen, si yo invitara, por ejemplo, imaginar que yo busco fotógrafos y, pues yo busco fotógrafos y busco floristas, ¿no? Pues entonces sería interesante que en esa semana coincidieran múltiples fotógrafos, múltiples floristas para que el grupo pueda elegir quién le cae mejor, ¿vale? No solo ellos tendrán más ganas de apuntarse a una entrevista, sino también el grupo podrá elegir de aquellos que se apunten a una entrevista quién les gusta más que para que se quede con el grupo, ¿vale? Bueno, unas preguntas un poco específicas, las de Rafael Serrano, pues yo de esto ya hablaremos más adelante. Y también me pregunta José Guaita si los mecanismos semestrales para cada factor es y debe prepararse por cada uno de los coordinadores responsables de cada mecanismo. Así es, José, tienes toda razón, así es, deben de hacer así eso. Pregunta también de Jordi Talens, de BNI Despega, si las decisiones del comité son por mayoría o debe de haber consenso. Bueno, es justo como comentas, son por mayoría, pero debe de haber consenso. Y si se pasa, si los miembros de nuestro comité están de acuerdo, pues hay una votación. Lo único es que esa votación permanece adentro del comité, ¿vale? Porque puede que un día hay que proteger al comité y, por lo tanto, no hace falta decir que ah, sí, pero el comité lo decidió, pero mirad, yo he votado vencido. Esto es una tontería porque estáis quitando la autoridad del comité. Vale. Me pregunta Francisco Criado qué edad de grupo es aconsejable para crear mesas de trabajo por sinergia. Bueno, no sé qué te refieres por mesas de trabajo, por sinergia, porque eso no existe en BNI. Por lo tanto, no sé muy bien, Francisco, a qué te refieres con eso. Vale. A ver. Yo, ahora disculpen, pero yo tendré que seguir porque si no, no tendré tiempo para tratar todos los temas. Solo referí que esto es un ciclo y que, por lo tanto, y que me pregunto, al final, bueno, sí, Francisco me nos pregunta si, pues, qué edad de grupo es aconsejable para crear esferas de contactos. Un día, un día de edad. Hay que hacerles incluso ahora cuando estamos creando nuestros grupos, ya preparamos las esferas de contactos antes de que el grupo se lance. Por lo tanto, hoy mejor que mañana, ayer mejor que hoy, hay que empezar a trabajarles ya. Porque esto garantiza que ningún miembro se mueve de soledad en su grupo. Yo puedo pertenecer a un grupo de 60 personas. Si no hay nadie de mi esfera de contactos, yo me muero de soledad. ¿Vale? Bueno, solo una pregunta aquí de Manuel Muñoz. Os voy a abrir el micrófono para que me pueda preguntar. Hola, Manuel. ¿Tu pregunta? Bueno, Manuel no, pero tengo aquí, bueno, entonces yo creo que a Mercedes también ya le contesté. Así que yo seguiré con las, con, con todo la, con toda esta, con el webinar. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos entonces a hablar un poco de las funciones en detalle. Tenéis en el manual de equipos de liderazgo, página 20 y seguientes, las nueve funciones del presidente. ¿Me oyes, Tiago? Ah, sí, por supuesto. Pues dime. ¿Sí? Manuel, ¿tu pregunta? Manuel, tu pregunta, te escuchamos. ¿Me oyes, Tiago? Sí, dinos, Manuel. Vale, no soy Manuel, soy Israel Fernández. Vale. De compromiso, delicante. Me voy a preguntar, el tema de las operaciones de contactos, como cuando lo dejamos para, como si fuera unos deberes para casa, o preparamos algún ejercicio, al final a la gente le cuesta un poco, ¿habría alguna manera de hacerlo allí mismo, después de la reunión, y guardar un cuarto de hora o algo así, para poder hacer esas cosas? Sí, sí. Yo mañana, durante el webinar de coordinadores de crecimiento, se lo explicaré. Hay una dinámica muy sencilla que se hace en la segunda reunión para preparar la esfera de contactos la semana siguiente, el día enfocado, y que es muy sencilla y que se hace con, pues, muy poco esfuerzo y con un potencial de resultados muy fuerte. Y, por lo tanto, yo, bueno, te animaría a que asistieras mañana a ese webinar para que pudieras ver cómo va. ¿De acuerdo? Sí, 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 mañana voy a asistir también. Soy coordinador de crecimiento. Vale, fantástico. Entonces, mañana ya se lo comentamos. Bueno, disculpen, pero yo tendré que seguir porque, si no, el tiempo no es suficiente. Bueno, las nueve funciones del vicepresidente están aquí. Muy sencillas. Primero, en la ausencia del presidente, dirigir la reunión del grupo según el orden del día de la reunión semanal. Dos, imprimir un informe Palms en blanco de Beniconect para registrar los datos. Esto, por supuesto, si el grupo no sube los datos de Beniconect a través de, bueno, de Beniconect, que la gente no pasa referencias a través de Beniconect. Tres, y esto es muy importante, registrar la asistencia y los datos de participación cada semana en el formulario en blanco y después registrar los datos en los dos días siguientes a la reunión. Esto que quede muy claro, es función del presidente, delegada al coordinador de estatística, subir la información a Beniconect en dos días hábiles después de que termine la reunión. ¿Vale? Es muy importante esto porque necesitamos información para gestionar. Desde la Oficina Nacional tenemos, pues, un conjunto amplio de informes que disponibilizamos a nuestros franquiciados, directores y también a los miembros. Y, pues, estos informes no se pueden producir si no hay información. ¿Vale? Y se han informado cinco estrellas y tal. Y estamos ahora justo tratando de que esta información no tarde mucho. Y es importante que esto se haga para que podamos saber cómo van vuestros grupos. Bueno, el punto cuatro, informar regularmente del promedio mensual de referencias invitados aportadas al grupo. El quinto, informar al director de BNI. Bueno, disculpen. Y esta información se hace en el punto 10 del orden del día, la primera semana de mes. Informar los resultados mensuales de los otros factores de éxito. Hay un informe para eso en Beniconect. Y después también hay, pues, un... Se hace un balance de la ejecución de los mecanismos. Como, bueno, se han ejecutado tres mecanismos. Deberíamos de haber ejecutado 16. Bueno, como sea. Pero yo creo que es importante que se rindan cuentas de la ejecución de los mecanismos. También se informa del total de gracias por negocios cerrados desde el inicio del año. Y yo añadiría desde el inicio del grupo. Un grupo, como veréis, profesionales en Huerta Valenciana. Yo creo que es muy, muy fuerte que pueda decir cuánto negocio generó a lo largo de los últimos años. Y también en las otras semanas, pues, actualice e informe sobre el plan de metas. Y también informe del total de gracias por negocios cerrados y de referencias desde el inicio del año. Y esto se hace desde el escenario 2. Mientras tanto, avanza el comité de miembros. Bueno, ya hablaremos del comité de miembros. Así que también, pues, debe de informar al director de cualquier cambio en la membresía que no se esté reflejado en BNN Connect. Y de cualquier candidatura que no haya sido aceptada por el comité de miembros, para que sepamos. Incluso porque puede que... Imaginad que es un estafador y que hay que impedirle que entren otros grupos. Pues, es muy importante que informéis a los miembros, al equipo de directores, de lo que está pasando en vuestros grupos. También, función 6, presidir el comité de miembros. Y ahí, en el comité de miembros, pues, está toda la información para que eso se haga con total profesionalidad. Y, nada más terminar la reunión, informar al director sobre cómo fue esto. Y esto es simplemente rellenar en la hoja el formulario de la reunión de equipos, de la reunión del comité de miembros. Por supuesto, ayudar al presidente cuando sea necesario. Y, muy importante, garantizar las cartas del control del comité de miembros que sí envían a los miembros, si y cuando proceda. Bueno, además de lo que está aquí, y por el hecho de que ellos forman parte de, vamos, y que coordinan, trabajan junto con el coordinador de mentores, es importante acompañar el programa de mentores con el coordinador y saber cómo van las parejas coordinador y mentor, ¿vale? Yo, el jueves, impartiremos el webinar de coordinador de mentores y programa Pasaporte. Y ahí, pues, ya, bueno, la gente, bueno, podréis saber cómo un poco más los detalles. Pero, sin embargo, hay una cosa muy importante. Vosotros sois el mentor experto número 2. Bueno, en el programa Pasaporte hay 10 mentores expertos. Y el número 2 es un presidente o un expresidente del grupo, ¿vale? Y tenéis en el pasaporte, pues, hay justo un punto para eso. Como podréis ver aquí, en la página 5 del pasaporte, podéis ver que aparece lo de vicepresidente y aquí las notas para que se tomen aquí. Y, por lo tanto, es muy importante que sepáis, todo está documentado. Es solamente ejecutar y seguir lo que es este guión y tener una reunión esta, que es la reunión del mentor experto número 2, y después firmar en el pasaporte que habéis tenido esta reunión para poder también no solo conocer al nuevo miembro, sino también echarle una mano en su entrada en BNI. Vale. No sé si alguien tendría alguna pregunta sobre el tema de las funciones del vicepresidente de cara a lo que yo os expliqué ahora mismo. Es momento que podáis hacer una pregunta o bien rellenar o levantar la mano. Vale. Entonces, yo sigo adelante y vamos entonces a hablar de las funciones en detalle del comité de miembros. Bueno, tenéis también ahí y podéis bajar lo que es el manual del comité de miembros, que se añadió mientras tanto, gracias a mi compañero Jordi. Y el manual del comité de miembros, de hecho, yo creo que es una de las cosas más importantes de conocer en BNI. Y, de hecho, yo no conozco ningún grupo fuerte sin que tenga un buen comité de miembros. Conozco grupos débiles con buenos equipos de liderazgo. No conozco ningún grupo débil con un buen comité de miembros. El comité de miembros es fundamental para que las políticas y los principios, los valores de BNI se cumplan. Bueno, me pregunta Mercedes Menchón si las seguidas para mentores específicos las proporciona el Jornado de Mentores. Sí, y el jueves se lo explicaré más en detalle. A ver, lo más importante de conocer es que el comité de miembros, de hecho, es algo muy sencillo. Son cinco áreas de responsabilidad. Cinco, nada más. Y el comité no debe de ocuparse de otras cosas que no sean estas cinco áreas de responsabilidad, ¿vale? El comité de miembros, bueno, de hecho, la traducción, si fuera, la traducción, bueno, se hizo en España para comité de miembros, pero en inglés es Membership Committee, que significa comité de afiliación o comité de membresía. Es decir, es quien gestiona la membresía de los miembros. Y hay cinco áreas de responsabilidad, justo están en las primeras páginas del manual de comité de miembros. Uno, seleccionar a los candidatos para el grupo. Dos, evaluar la participación de los miembros existentes y el cumplimiento de las políticas de BNI. Tres, revisar los registros de asistencia e implementar la política de asistencia. Cuatro, evaluar las reclamaciones entre los miembros o sobre los miembros. Y evaluar a los miembros que quieran renovar como quinta. Y cada una tiene, pues, una andadura. Yo, ¿cómo se organiza todo esto? Es muy sencillo. Primero, seleccionar los candidatos para el grupo, por supuesto. Coordinador de entrevistadores. Dos, evaluar la participación de los miembros existentes y el cumplimiento de las normas y políticas de BNI. Pues, coordinador de ética y calidad. Tres, revisar los registros de asistencia e implementar la política de asistencia. El coordinador de estadística. Cuatro, evaluar las reclamaciones de los miembros. Coordinador de ética y calidad. Y cinco, evaluar a los miembros que quieran renovar el coordinador de apoyo a la membresía. Muy fácil. Existe en el manual un texto, una directriz, para que cada una de estas funciones se ejecute. Por lo tanto, si tenéis alguna duda, os sugiero, no llaméis a Tiago, no llaméis a ningún director. Leed primero el manual. Lo que esté ahí, seguro que está bien. Si hace falta, después podréis comentar con nosotros. Pero mi sugerencia es que mantengáis siempre una lectura del manual, que de hecho es algo que se escribió y que está muy bien, muy claro. Yo, de hecho, cuando me preguntan cosas, yo siempre me refiero al manual porque está de verdad muy de las mejores cosas que conozco en BNI por su aplicación. Así que ahora vamos entonces al primero, seleccionar los canales para el grupo. Mirad que empieza justo aquí, directriz número uno. Y aquí seguimos todo un procedimiento, revisamos que el formulario está completo y entonces seguimos toda esta información y todo, entrevistamos el candidato, llamamos las referencias. Esto es una cosa que no suele hacerse, que es en muchos grupos y que yo no veo el porqué. En el, abajo, en el formulario de candidatura, hay una parte para las referencias, las referencias de negocio. Y estas son el nombre de dos personas que si hace falta deberíamos de llamar y saber cómo es trabajar con esta persona. Imaginad que yo me he apuntado a vuestro grupo y que queréis saber si yo, pues, soy un buen miembro. Si yo pongo el nombre de dos personas que han sido clientes míos o, bueno, con quien yo a menudo suelo trabajar y se les llamáis, no para invitarles a que vengan al grupo ni nada, solo para saber, mira, ¿cómo fue trabajar con Tiago? Y una pregunta que me gusta es, si hubiera, si fuera una persona, sería una persona a quien se le podría dar una, pasar una referencia o referenciar a un tercero. Y es una pregunta que, de la manera como los contesten, ya podréis percatar qué tipo de persona se trata. Y mucho cuidado, si alguien, si uno no tiene nadie que pueda referenciarle, quizás a lo mejor no deba de entrar en vuestro grupo. Y por eso el punto cuatro es investigar al candidato. Muchas veces, bueno, aquí hay un conjunto de temas, la ubicación de la empresa, las certificaciones, si las tiene, pues que en algunas profesiones es necesario, por eso están en el formulario de candidatura, si pertenecen a asociaciones empresariales, buscar en internet, si hay alguna información, pues todo esto es muy importante para que conozcamos de quién se trata. Después, en la parte cinco, el comité de miembros se reúne y decide si acepta o rechaza el candidato. Si es aceptado, pues se sigue el procedimiento informando al presidente, secretario, tesorero y pues enviando la hoja de candidatura ya con la aprobación para la oficina regional. Y si es rechazado, pues también se informa a toda esa gente y se pide a... Bueno, y se envía una carta, ya os explicaré las cartas. Hay una carta para los rechazos, no hace falta inventar otra cosa. Es una carta profesional que la hizo BNI y que está muy bien. En algunos casos puede que los invitados, incluso porque ya, como tienen ganas, incluso hacen la transferencia antes. En este caso, de inmediato debéis de pedir a BNI que se devuelva, que les devuelva el dinero para que no quede ninguna duda. Sí, me preguntan si existe un manual de entrevistadores. Por supuesto que sí. Yo, de hecho, si ya estáis buscando el nuevo manual de entrevistadores, podéis enviar, yo os voy aquí a explicar, aquí, comunicación arroba beniespana.slc.com comunicación arroba beniespana.slc.com y Paloma Tomás os enviará la información que necesitáis. ¿Vale? Hay un nuevo formulario de... Incluso, no hay tiempo ahora, puedo deciros que hay un nuevo formulario de entrevistas. ¿Vale? Es un formulario mucho más de cara a investigar al miembro y su potencial de generar... Al candidato, disculpen, y a su potencial de generar referencias y, por lo tanto, es... Además, sigue el proceso de entrevistas que, no sé si sabéis, pero fue en Portugal y en España que empezó esta idea que ahora está en todo el mundo del programa de entrevistas. Y es muy curioso que ahora nos viene de todo el mundo un sistema de entrevistas mejorado y es importante y gracioso ver cómo evoluciona BNI a lo largo del tiempo. Por esto, os animo a que podáis estudiar el nuevo manual de entrevistadores. Yo, bueno, no hemos tenido tiempo de subirle aquí y, por lo tanto, yo creo que es una oportunidad muy buena para que justo podáis conocer. Bueno, también, si necesitáis de información, enviadla para esta dirección de correo para que os puedan pasar la referencia. Bueno, algunas claves para gestionar los formularios de candidaturas. Un miembro potencial puede asistir a dos reuniones como invitado. Un miembro potencial tiene que asistir a una orientación para invitados. Nadie puede entrar sin participar en la orientación limitada y en una entrevista. Y también una cosa muy importante que es el miembro debe de tener un patrocinador. Nadie, si, por ejemplo, la oficina regional os envía una persona que contactó con BNI para conocer, pues la persona antes de entrar debe de buscarse un patrocinador, es decir, un miembro del grupo que pueda, de alguna manera, patrocinarle. Nadie puede venir desde la nada a participar en vuestro grupo. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Mi pregunta, José Amarillo, si la comunicación de aceptaciones no se hace por e-mail. Sí, pero yo creo que es más cálido que se le llame a la persona y después, por supuesto, que se le envíe un correo. Incluso con copia a todos los demás miembros. Pero yo creo que sí, creo que sí. Si puedo repetir la dirección, bueno, ya la he escrito, es comunicación arroba veniespanaslc, que es su levante de Cataluña, veniespanaslc.com. Tengo también aquí una otra pregunta de Tomás Pérez, de Bení Agujera Araba, y que debuta mañana como vicepresidente. Bueno, se pregunta algún consejo para hacerlo de manera excelente para el resultado de un grupo. Sigue el manual. Sigue el manual y aporta tu pasión. Es lo que te digo. Sigue el manual y aporta tu pasión. Nunca dejes que el grupo siga buscando nuevos miembros o bien para sustituir los que, bueno, desafortunadamente puede que salgan o para que el grupo crezca en sus esferas de contactos. Vale. Me pregunta Luis Cañera cómo se gestiona la asignación del patrocinador. Pues el comité lo decide o el propio, el mismo mismo puede decir, bueno, yo elijo este. Yo, el criterio que os, que os, que os, que os, que os, que os guste más. Bueno, tengo también una pregunta de Manuel de Merci, pero ya le contestaré más adelante. Bueno, seguid entonces para la directriz siguiente. Ah, tenéis, disculpen, tenéis antes de que yo pueda avanzar, tenéis aquí los ejemplos de motivos de rechazo de una candidatura. Si existe un sublapamiento inadmisible, si la categoría de profesional no es su actividad profesional, si alguien presentó objeciones sobre el nuevo candidato, si el miembro potencial, por ejemplo, di que es arquitecto y la verdad es que no lo es, si no tiene las certificaciones necesarias, si él mentió o proporcionó información incompleta o inexacta, y si el miembro potencial, y eso es muy importante, no puede prestar sus servicios en el lugar donde está ubicado el grupo. Yo vivo en Barcelona, bueno, a la mitad de Barcelona y los fines de semana con mis hijos en Portugal y mi familia. Yo no podría pertenecer a un grupo en Málaga o en Sevilla, porque yo a menudo no estoy ahí. Por lo tanto, es muy importante que el miembro esté, pues, forme parte de la comunidad empresarial de su entorno. También hay algunos procedimientos de traslado de un miembro, es una cosa que a menudo pasa con algunos grupos y está aquí todo muy bien rellenado y todo es muy claro, pero el principio importante en estos traslados de miembros es que el grupo nuevo hable con el grupo anterior para saber por qué sale la persona. Si la persona sale molesta, quizás lleve esa molestia hacia el nuevo grupo. Por lo tanto, el principio es que aunque tengáis ganas de tener un nuevo miembro, que habléis con el grupo anterior porque un miembro y un problema pagan 750 euros para formar parte de venir, pero no hace falta los problemas, solo los miembros. Por lo tanto, hay buenas razones para cambiar de grupo, hay malas razones para cambiar de grupo. En cualquier caso, habrá siempre que preguntar a la persona y seguir lo que está, el procedimiento que está aquí. Tenéis incluso en el manual un formulario de solicitud de traslado. Es muy transparente, el manual, de hecho, lo contesta a todo. Si queréis trasladar un grupo de un grupo a otro, pues, deberéis entonces de solicitar este proceso. ¿Vale? Y el director ejecutivo, a lo mejor, tendrá que aprobar a ese traslado también. ¿De acuerdo? Me pregunta Jory Talens si se puede rechazar un candidato por ser un mal profesional en caso de conocerle. Por supuesto que sí. Más que se puede, se debe. Se debe. Yo, una vez en un grupo mío, pues, yo me acuerdo que vino un señor que yo no conocía. Yo era del comité de miembros y de inmediato, si me, 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 venían cinco o seis miembros para decirme, Tiago, no puedes aprobar a ese señor porque me debe dinero. Y eran cinco, bueno, cuatro me dijeron, no puedes aprobarle porque me debe dinero. Y el quinto me dijo, tienes que ir a aprobarle porque me debe dinero y después de entrar haremos presión para que nos pague. Bueno, pero no, ni siquiera entró y, bueno, y por supuesto le dije que es uno de los temas y es porque el justo debía dinero a los demás. Bueno, avance entonces para la directriz número dos. La directriz número dos es la de evaluar la participación de los miembros existentes y el cumplimiento de las políticas. Aquí es donde miramos al informe PALMS o PATMS. Bueno, PALMS es P-A-L-M-S, es la jerga de BNI. La T es la traducción española. P, presente, A, ausente, T, tarde, M, médico, baja médica, S, sustituto. Y pues cuando cada miembro, todas las semanas se registra una de estas cinco cosas, si estuvo presente, si estuvo ausente, si vino tarde, si tuvo una baja médica o se envió un sustituto. Así que hay que evaluar a menudo esta información y identificar puntos de mejora. Estas evaluaciones las hace el coordinador de ética y calidad y cuando percata algo raro, algo que necesite de una mejora, entonces, identificamos los miembros con los cuales hay que iniciar un producto progresivo. Pero también, y esto es muy importante, aquí está en el punto tres, hay que buscar miembros a los que reconocer. Yo me gusta mucho en BNI la idea esta de que hay que pillar la gente haciendo cosas bien. Hay que pillar la gente haciendo cosas bien. Y yo creo que es importante que venir el reconocimiento en uno de nuestros valores nucleares y que a menudo le practiquemos. Sin embargo, algunos miembros se necesitan de que les ayudemos. Yo sé que algunas regiones utilizan lo que son los semáforos de miembros. Yo, personalmente, es una cosa que no me gusta. Y yo voy a deciros de que no me gusta. Es un principio bueno, pero que muy rápido se traslada a un ranking y que en lugar de ayudar sirve para crear como que un racismo de BNI. Tú eres gris, tú eres rojo, yo soy verde, yo soy amarillo. Yo creo que el informe PANs, además, es mucho más completo porque tiene la cantidad de referencias internas y externas que uno reciba. Y yo creo que ahí hay toda una riqueza distinta de información. Por lo tanto, yo os animo que, aunque utilicéis los semáforos porque os va bien, que no dejéis de ver al informe PANs porque ahí hay más informaciones. Las evaluaciones se pueden realizar en cualquier momento que sea necesario. Es decir, el coordinador de ética y calidad no debe de esperar por fines de mes para hacer esta evaluación. Pero a fines de mes, en la reunión de comité, debe de hacerse un vistazo un poco más fuerte. Y estas evaluaciones también después se deben de hacer presenciales con los miembros. Y entonces, aquí tenemos las directrices del programa de coaching progresivo. Primero, un miembro que tenga algún problema de aportación. Por ejemplo, que traiga pocas referencias o de poca calidad. O, por ejemplo, me acuerdo de un caso de un señor que tenía 28 referencias en medio año, más que una referencia al mes, de las cuales 27 eran internas. Pues la persona no estaba generando negocios, sino estaba comprando en el grupo. Pues que mantuviera esas 27. Pero, por supuesto, aquí lo que se espera es que la persona pueda añadir más referencias. Y entonces, aquí se le pregunta, ¿cómo te puede ayudar? Puede ser por múltiples motivos. Invita poco, no invita, no hace unos a unos, hace demasiados unos a unos y sin calidad. No asiste a la formación, bueno, lo que sea. Lo que vosotros identifiquéis como un problema, debéis de hablar con la persona. Un caso muy común es alguien que genera muchas referencias, pero cuyas referencias no generan gracias por negocio cerrado. Habrá que ver con la persona qué está pasando. Y estas preguntas nunca deben de venir con una crítica, sino con preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que esto pasa? ¿Por qué pasas pocas referencias? La verdad es que me estoy divorciando. Me pasó un día con un miembro y digo, bueno, hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Bueno, pero si hace falta, se puede decidir por un periodo de prueba. El periodo de prueba es un periodo durante el cual el miembro buscará remontar su participación en BNI. Y entonces es importante que esto cuente con la aprobación del elector, que esté al tanto. Y la duración del periodo de prueba puede ser un par de semanas, puede ser un par de meses, puede ser el tiempo que lo determine el comité de miembros. Bueno, entonces se le envía una carta de control, ya lo sabré de las cartas de control, y uno de los miembros a menudo se reúnen con la persona para explicar el periodo de prueba y estas revisiones periódicas que a menudo pues las tendremos. Y esto no es simplemente, mira, tienes que cambiar y ahora te abandonamos. No, le vamos acompañando poco a poco para garantizar que sí que se mejora. Pero si la persona viola el periodo de prueba, entonces puede que se le envíe una carta correspondiente y puede que incluso, si hace falta, se abra la categoría del miembro, es decir, que se expulse el miembro del grupo. Pero esto es, la expulsión, si se hace, si se sigue este procedimiento, no habrá sorpresa. El miembro siempre sabrá que, esto ya se lo estaba esperando, lo peor que puede estropear un grupo es que sin, de una hora sorprendente, sin un previo aviso, sin una construcción, vamos, del caso, simplemente se le echa un miembro y pues ahí la persona se hace un mártir y os comento que tendrá mucha motivación para dañar vuestra reputación. Y esto hay que evitarle a todo el coste. Así que, seguir estas cuatro fases del periodo del coaching progresivo es una cosa muy sencilla. De hecho, en dos, en página y media, está todo un procedimiento de gestión de atención al cliente y yo creo que es una manera muy graciosa y muy fuerte de poder, pues, ayudar a un miembro. Está aquí en el manual del comité de miembros. Y esto lo lleva, por lo tanto, el coordinador de Apoyo a la Universidad. No sé si tenéis alguna pregunta, yo tengo aquí, me pregunta de Miguel Ángel Costa de Benicambio. ¿Se puede expulsar al miembro por su mala actitud? Por supuesto que sí, pero solo si sigues la dirección de coaching progresivo. Si él puede decir, mira, por ejemplo, un caso que yo he tenido, un miembro que decía muchas palabrotas y eso, pues, había gente que no le gustaba eso y entonces se le envió la carta y él se lo explicó porque era un tema de su naturaleza, de la manera como había crecido y que le costaba mucho, pues, tuvo que aprender a callarse, ¿vale? Pero hoy estuvo casi, casi para que se expulsara. También una pregunta, ¿el periodo de excedencia queda abierta la categoría de ese miembro? A ver, María Pongo, no hay periodos de excedencia. ¿Un miembro o es miembro o no es miembro? Si se le permite una baja médica con el consentimiento previo del comité es hasta ocho semanas. Se queda como miembro. Pero si uno no puede estar, no hay excedencias. El miembro sale y ya está. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una silla reservada para mí y mis compañeros sin que de esa silla alguien escuche sus peticiones. Si yo tengo todas las semanas, yo necesito de que en la silla de cada miembro esté una persona escuchándome. Por eso el programa de sustitutos. ¿Cómo evaluar cuántas son muchas o pocas referencias? Depende de los grupos, pero yo diría que para mí menos que una referencia por semana es de media. No es que todas las semanas yo traigo una referencia, que también se debe de buscar, pero que exista menos que una referencia por semana de media es siempre para mí algo bajo. Esto sería pocas, pocas sería menos que una. Bueno, no sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta más, sino yo aquí tengo a Juan Antonio Alberdi. Hola, Juan Antonio. ¿Tu pregunta? Buenas tardes de nuevo, Tiago. Bueno, en principio, bueno, te voy a dar una flor. El tema de lo que es el manual de entrevistadores para mí está muy bien. Me imagino que será el del 17 de enero del 2017. Por supuesto que sí. Vale, entonces sí es el mismo que tengo yo. Me ha encantado el tema de los 20 más 20 en lo que es la lista de contactos, de 20 de lo que es en la esfera de contactos y 20 distintos. Esto en la entrevista no se le puede pedir al miembro. Yo lo que hago es pedírselo que lo lleve a la siguiente reunión, para que asista a la segunda reunión, lógicamente, porque en la entrevista no se va a poner a esperar o a buscar los estos, ¿no? Sí, sí. Y segundo es una pregunta que es sobre el tema de la política número 6, general de BNI, donde dice que los grupos deben de establecer un número mínimo de referencias o invitados que viene a colacionar con lo que decía Sandra. Así es, pues. Para mantener membresía. En una política antigua ponía que se debe y otra que se puede. ¿Se han modificado eso o cuál es la verdadera? Ya, envíame un correo. Yo aquí no tengo condiciones para comprobar. Yo tengo que echar un vistazo a la traducción original. Pero yo diría que el grupo puede. El grupo puede, ¿verdad? El grupo puede. Es que hay unos que sí que venía, pero luego he visto que también tenéis, que por cierto, enhorabuena por el tema de los nuevos PEN, que vengan de las dos Españas. Y en ese nuevo viene directamente que deben. O sea, digo que pueden, no que deben. O sea, que no se obliga. Ya veo lo que pasa. Muchas gracias. Pues enhorabuena por el nuevo manual. Muchas gracias. Bueno, tengo también aquí a Mercedes Menchón. Hola, Mercedes. ¿Tu pregunta? Mercedes. Bueno, Mercedes no me escucha. O yo no escucho a Mercedes, mejor decir. También una pregunta. Bueno, gracias por los mensajes a Sergio González y a otros. Quiere dar claro que no existe el proyecto de excedencia, pero el caso de que un miembro por alguna razón no pueda asistir a un proyecto, digamos, tres meses. ¿Puede ser un sustituto durante tanto tiempo? Buena pregunta, Jonathan. Lo que debes de hacer es proponer una sustitución definitiva. Es decir, yo no puedo venir por cuatro meses. Pido a alguien de mi empresa que venga a sustituirme. Pues espectacular. Él se queda como miembro mientras no estoy. No hace falta pagar. Se hace un traslado a un nuevo miembro. Cuando yo quiera volver, si el comité me aprueba, lo decide, yo puedo volver y también hago otra sustitución con esa persona. Lo importante es que de cara a los demás miembros jamás, jamás exista una silla vacía. Eso es lo más importante porque toda la gente se lo merece. Una pregunta de José Antonio Fernández. Bueno, no es para esta sesión, pero ¿qué pasa si un miembro no puede atender todas las referencias que se le generan? ¿Qué hay que hacer? Crecer su empresa. Buscar un consultor. Eso sería una cosa muy buena. Hay que saber crecer en BNI. Pero otra sugerencia sería que trabajarais otro tipo de clientes. Yo a menudo, un miembro que reciba muchas referencias, debe de buscar clientes premium suyos y dejar de pedir clientes que quizás no sean tan rentables. ¿Vale? Bueno, vámonos entonces ahora a la directriz número 3, la revisión de los registros de asistencia y la implementación de la política de asistencia. En cualquier caso de una falta, siempre llamar a la persona. Ahí por ahí está el primer punto. Se llama por teléfono a cada miembro que falta un río para preguntarle ¿Estás bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Nunca para regañar, sino para preguntarle. Claro, pero sin embargo se le envían las cartas de control a cada miembro tras su segunda y tercera falta. En cualquier caso y según un método que tenga acusio de recibo. Esto es muy importante. Yo una vez tuve un miembro que me dijo que no había recibido un sobre vacío. Claro que esta persona no continúa mucho tiempo en mi ley porque una persona que suele mentir a los demás no ganará su confianza. Claro que después de la cuarta ausencia, el comité de miembros determina si abre la categoría y esto no es automático porque puede que haya una cualquiera interpretación que necesite, pero yo os diría que un 99% de los casos es para que se abra la categoría y entonces se avisa al miembro por teléfono y se le envía la carta de control correspondiente. Es importante la aprobación previa del director antes de que se abra la categoría. Y también es importante que aquí en los registros de asistencia, si alguien llega constantemente tarde, que también se le envíe una carta de control. ¿Y esto por qué? Llegar tarde o salir pronto. La reunión empieza con el networking de apertura. Un miembro que no participe en el networking de apertura y que llegue tarde no escuchará a los demás, no trabajará con los demás, no atenderá a los invitados y no estará participando de manera total. Por eso, si un miembro no está en todo el tiempo que se decidió, yo es mejor que se le envíe una carta de control para que lo sepa. Y de nuevo, no hasta falta esperar por la reunión mensual del comité cuando el coordinador de estadística, percat y una situación de estas, ya prepara las cartas para enviar toda esta información. Bueno, nos vamos ahora a la directriz 4, las reclamaciones sobre los miembros y esto, bueno, puede ser porque alguien violó una política, un incumplimiento de la ética de networking y el comité de miembros en ese caso pues tendría que actuar. También es importante esto si la calidad del servicio, la profesionalidad de un miembro se cuestiona por parte del comité. Por ejemplo, si un miembro, si se descubre que un miembro no cumple con lo que prometió a sus clientes, que fueran referidos por BNI, pues esto puede afectar mucho la credibilidad de los demás y por lo tanto, en este caso se puede presentar una queja, una reclamación. Y la primera cosa aquí es primero buscar que los miembros, los dos, solventen. Y una pregunta que yo aprendí hace muchos años y que yo creo que puede ayudar mucho en este caso, una pregunta que aprendí en BNI es la pregunta de ¿cómo podemos hacer para que esto resulte para los dos? Un buen miembro, un buen empresario, reconocerá una queja como una oportunidad de ganarse la confianza de los demás. Todos nosotros en algún momento fallaremos. La manera como gestionamos ese fallo es la diferencia entre un buen profesional y un malo profesional. Por lo tanto, es muy importante que esto se haga con total transparencia. Sin embargo, pues existen los pasos del proceso de reclamaciones que están aquí, justo en esta página del manual del comité de miembros. Muy claro, muy fácil. Y también hay una lista de control para que podamos procesar la reclamación de un miembro. Y esto podéis ayudar al miembro a completar esta lista de control que está también en el manual. Y es importante que esto se quede firmado. Nunca aceptéis bajo ningún concepto una reclamación verbal. Yo hace unos años en Baleares hubo un señor que se acercó de mí para presentarme una queja, además válida, porque el vicepresidente del grupo formaba parte de un otro grupo semejante a una imitación de BNI. Y como uno no puede estar en dos grupos de BNI, tampoco podría estar en BNI y una imitación. Y quería que yo actuara. Y yo le dije, bueno, muy bien, envíame un correo. Ah, eso no puedo hacer. ¿Por qué? Bueno, porque el miembro está a punto de pasarme una referencia. Yo le pregunté, mira, yo no me puedes pedir que yo tenga el coraje que tú no tienes. Por lo tanto, hay un dicho, un latinazo, que es quid non est inacta non est in mundo. Lo que no se escribió no existe. Yo ese principio lo mantengo a nivel profesional. Si alguien no tiene la fuerza para escribírselo, es quizá lo mejor que no seas lo suficientemente de fuerte. Cuidado con los rumoreos, cuidado con las quejas verbales, porque no generan nada de bueno para vuestros grupos. ¿Vale? Bueno. Bueno, pregunta también de Roberto, coordinador de estatística de conexiones. Si el coordinador de estatística solo lleva la estatística de asistencia o también la estatística. El coordinador de estatística sube la estatística. Toda. Todo lo que sea subir la estatística, ven y conect, lo sube él. Luego, después de subir, gestiona las asistencias. ¿Vale? Una cosa es la labor de insertar los datos. Eso los lleva el coordinador de estatística. Lo que hacemos con los datos, pues eso ya es según la persona que esté gestionando. ¿Vale? También, según el manual, la decisión del comité sobre la queja es definitiva. ¿Pero cabe algún tipo de recurso a la dirección regional? Por ejemplo, claro, por supuesto que sí, que cabe, aunque esto se debe de... Por eso no debéis, el grupo no debe de tomar ninguna decisión sin informar primero a la dirección regional. Y esto para que cuando, si una queja llega a la dirección regional, pues que el grupo esté respaldado y que no haya ningún otro... Vamos, ninguna otra decisión. Pero el grupo es soberano y la decisión es definitiva. Pero yo creo que la dirección regional y el grupo deben de estar, pues, extremamente alineados. Hablamos por fin, entonces, ahora del coordinador de apoyo a la membresía. Primero, una oferta que tengo para vosotros. Todos los meses, todos los meses, en una fecha que ahora yo no tengo, pero ya os diré cuál es, hay un webinar para el coordinador de apoyo a la membresía. Todos los meses. Una hora específica para que podáis quitar todas las dudas sobre el programa. Además, también tenéis un manual específico. ¿Y esto es por qué? Porque es muy importante gestionar las expectativas de los miembros y que ellos estén a gustar en BNI. Y esto es vuestra labor. Por lo tanto, en esta evaluación de los miembros próximos a renovar, que la lleva el coordinador de apoyo a la membresía, esto todo está muy bien documentado en el manual del comité de miembros. Pero, sin embargo, nosotros hemos ayudado aquí los grupos organizando un poco las cosas por dibujos. Bueno, así un dibujo es decir, un flujo. Primero, en el mes 3 se hace una primera revisión. El coordinador de apoyo a la membresía, si hay un procedimiento, lo hace. En los últimos meses, principalmente los grupos grandes, han comentado que esto para el coordinador le conlleva un esfuerzo muy grande. Así que el círculo del director nacional, que es un órgano de BNI España, SDS, donde forman parte los cinco directores ejecutivos de nuestras regiones, y que me aconsejan, decidieron que, a partir de ahora, la entrevista de sexto mes la hará BNI. Y cuando digo que es BNI, puede que sea el director, consultor, puede que incluso sea alguien de la oficina regional que llame directamente a la persona. Por supuesto que los resultados de esta entrevista se trasladarán al grupo para que el grupo se entere. Seguiremos lo que es el manual, el modelo de entrevista que está ahí, con las informaciones que nos puede enviar el comité de miembros. En el mes noveno, pues de nuevo el coordinador de apoyo a la membresía hará una nueva entrevista para garantizar que el miembro está a gusto y se decide si hay la necesidad de un periodo de prueba. Después de que el periodo de prueba se atravese, pues el comité ya le aprueba y el miembro hace su pago de renovación y eso se reconoce en una reunión. Vamos entonces al primer punto del mes 3 de la membresía. Lo tenéis todo en este manual. De hecho, este manual está muy, es muy claro. No tiene ningún, no tiene todo. En cada punto tenemos los objetivos y la secuencia del proceso. Y entonces los objetivos son estos cuatro. Garantizar que la acogida del nuevo miembro se hizo bien. Renovar los compromisos de participación para que pueda participar totalmente en el programa de BNI. Concer los retos del nuevo miembro para poder ayudarle a lo largo de su membresía. Y por fin, establecer los fundamentos de su éxito futuro en BNI. Y entonces, aquí tenéis todo esto. Cuando un miembro cumpla su tercer mes de membresía, el coordinador de apoyo de la membresía le entrevistará en privado, según este modelo. Yo aquí os recuerdo, os recuerdo que en la gestión mensual esto se hace en la segunda semana de mes. Así que los coordinadores de apoyo de la membresía ya saben que la segunda semana de mes es cuando trataréis de entrevistar a las personas. Por supuesto, si hay mucha gente para entrevistar, pues pedir ayuda. Hablar con vuestro vicepresidente y vosotros tendréis que garantizar que las entrevistas se hacen, no que vosotros hacéis las entrevistas. ¿De acuerdo? Aquí la idea es que la entrevista la haga un miembro experiente, que sepa lo que hace y que ayude al miembro. Al miembro que se entrevista o la reunión de apoyo, tal y como sugirió Pablo Piqueras. Por lo tanto, es muy importante que las reuniones y las llamadas de apoyo, estas reuniones de apoyo, siempre se hagan. Yo sugiero la segunda semana, así toda la gente ya sabe que la segunda semana es para hacerse esto. Si hay que gastar tiempo, pues es aquí. Y si hay mucha gente, pues se divide, se reparten las tareas para que todo se haga. Mucho más fácil, si yo tengo que llevar cuatro entrevistas o seis o ocho entrevistas, que yo pida a un compañero que me eche una mano. Y estas entrevistas no son, por Dios, no son muy largas. Debéis de tratar de que estas entrevistas pues no se alarguen muchísimo y mi sugerencia es que las entrevistas con mucho pues ocupen 15, 20 minutos, que es lo mismo que cuando se entrevista a un nuevo miembro. Bueno, yo no voy aquí a detallar, pues esto es casi autoexplicativo, pero se rellena todo. ¿Cuál es el propósito? Yo el propósito es buscar que la persona, su entrada en BNI fue la correcta. Que hizo el programa de distrito para miembros, que participa en webinars y en talleres, que asistió a la formación de equipo liderazgo, que hizo el PEP, por supuesto, que tiene el pasaporte cumplido, muy importante, que cumplió su pasaporte BNI, que ya tiene una ponencia especial programada, cuáles son sus expectativas, porque ahora con tres meses y ya con alguna formación podrá tener ya algunas expectativas. Es muy importante porque un miembro con expectativas que se cumplan es un miembro que se quedará por muchos años en BNI. Un miembro sin expectativas o con expectativas erróneas que después no se cumplan, pues resulta difícil que pueda quedarse en BNI. También si ya tiene su esfera de contactos personal definida y también si ya comprende lo que es la hoja de planificación de esferas de contactos. Y pues ya está. Esta información, cuando terminéis, muy importante, debes de enviarla a la oficina regional. A la oficina regional. Nosotros, desde las oficinas regionales, estamos organizando un sistema de poder ayudar a todos los grupos a tener claro cómo lo llevan. Y esto, ¿cómo se envía? Pues muy sencillo. Bueno, buscad con vuestra oficina regional cuál es el correo, la dirección a qué debéis de enviar y es sacar una foto y enviar. Ya está. Sacar una foto y enviársela. No os compliques la vida, no paséis a limpio. Esto no es el colegio. Queremos que esto todo sea ágil y que vosotros no os gastéis tiempo. Por lo tanto, lo que rellenemos aquí es suficiente. ¿De acuerdo? Vale. Así que todos estos puntos, tal y como ya os comenté, son puntos que debéis de rellenar. Bueno, al sexto mes se hará entonces una otra llamada y aquí la llamada la hará alguien de BNI. ¿Vale? El comité de miembros nos informará sobre algunos puntos que debemos de tratar. Así que si las llamadas que tengáis al sexto mes nosotros, pues, nos pondremos en contacto con los comités de miembros para que sepamos de estas personas que se van a entrevistar si hay algún tema sensible que deberemos de tratar. Y esto puede que sea el director o el constructor, puede que sea alguien de la oficina regional según el contexto de cada grupo y región, pero es importante. La haremos muy bien. Y entonces, la haremos a estas preguntas. ¿Cómo te sientes en tu grupo? ¿Cómo evaluas los beneficios de la MEPESI en tu grupo? Bueno, toda esta información. Y esta información se enviará al comité de miembros y a través del vicepresidente. Y, muy importante, preguntaremos si fuera tu renovación hoy, ¿qué probabilidad de 0 a 10 habría que renovarás? ¿Por qué es importante preguntar esto? Porque si el miembro está a gusto, pues, fantástico. Pero si el miembro no está a gusto, por lo que sea, aún tendremos meses para que podamos sacar rendimiento de toda la inversión que el miembro hizo y que nosotros hicimos en conocimiento mutuo. Estamos a mediados de su membresía y es un momento adecuado para hacer algún cambio en la ruta y ayudar a los compañeros. Como ya os comenté, yo creo que hasta inicios de abril en todas las regiones de Bení España, se les sé, esta entrevista la hará el equipo de, bueno, se hará cargo Bení o a través del director o consultor o de la oficina regional. Si tenéis alguna duda al respecto, yo os animo a que habléis con vuestro coordinador de, con vuestro director consultor o vuestro director ejecutivo. Bueno, al noveno mes hay, pues, un proceso también de revisión y aquí la hoja, aquí tenemos una pequeña miniatura, es la hoja que está justo en el proceso de, en el manual del comité de miembros. En el manual del comité de miembros, pues, hay una hoja de candidatura que, pues, que forma parte y ahí la rellenar, el coordinador de apoyo a la membresía es justo esta hoja que está aquí en la página 24 del manual del comité de miembros y, pues, es muy sencilla, es rellenar, se revisa el PANs, de nuevo la asistencia a las formaciones en los últimos 12 meses, si, cómo van sus presentaciones semanales, si, estuvo en algún cargo del grupo en los últimos 12 meses, si, si ha, hubo alguna violación del código de ética o otras cuestiones así más sensibles, si siempre fijo que es una persona profesional, bueno, todas estas preguntas se hacen y la idea es que no haya sorpresas. Al noveno mes ya es la tercera vez que preguntamos a un miembro cómo va todo. De nuevo, no gastéis mucho tiempo, 15, 20 minutos para esto es suficiente, ¿vale? Esto no es para que uno se desahogue, por favor, es para que uno con profesionalidad pueda evaluar cómo va su membresía, si hace falta cambiar cosas para que siempre podamos maximizar el retorno sobre la inversión en tiempo, dinero, credibilidad, reputación que hizo nuestro compañero miembro. ¿De acuerdo? Bueno, cuando el miembro renueve no será sorpresa, cuando el miembro no renueve no será sorpresa y si es que el miembro no renueve, pues entonces buscaremos en unas esferas de contactos otra persona para ocupar su lugar. Si yo soy abogado mercantil y salgo, pues el grupo necesita un abogado mercantil y yo comprenderé que el grupo busque otro. La peor cosa es que una persona que salga haga un sentaje emocional y decir, bueno, yo sigo vuestro amigo pero no quiero ver el compromiso que tenéis vosotros. Yo creo que esto es injusto. Si yo salgo, pues soy libre, pero salgo. No salgo y mantengo una pata adentro. No, no, salgo. Y así, en el punto de las renovaciones, el coordinador de apoyo de la miembrosía es quien lo gestiona y explica por qué se deseó renovar al miembro. Lo explica desde el punto de vista del grupo. Y una cosa muy chula y esto me lo hicieron cuando yo era, cuando me renovaron por última vez en mi tercer año de BNI y han leído mi informe PANTS. No solo el informe del último mes sino el informe global. Así que imagina a Don Nemo que renueve por cuatro o cinco años y que se le diga que a lo largo de los últimos cinco años aportó 500 referencias, no sé cuántos miles de euros de negocio cerrado. Pues yo creo que esto es algo de aplastante y es un mensaje muy bonito. Yo debo deciros que cuando fue esta renovación y se lo reyó yo he llorado, yo he llorado de emoción porque mis compañeros en ese entonces pues me estaban, yo era director ejecutivo, dueño del negocio pero los demás miembros tendrían que aprobarme a mí como yo no podría incluso decidir ser cliente de mi propio negocio, eso es la magia de BNI. y por eso la sugerencia de referir gracias por negocios cerrados desde el inicio de su membresía y del año y le entregamos la insignia de años y también que pueda él explicar por qué decidió renovar. La insignia de año, yo aquí está una versión en inglés pero tenemos las versiones en castellano, podéis pediros a vuestro, debéis de pedir a vuestro director ejecutivo que se las dé y es una cosa de mucha ilusión. Yo me acuerdo de tener con mucho orgullo y llevar para todos los rincones de BNI la cinta con miembro de tres años. Es un orgullo, es un orgullo y además es muy chulo de tener en un evento de networking de BNI porque un miembro que lleve esto con miembro de cinco años, miembro de cuatro años, miembro de diez años, de inmediato sin nada más de cara a los demás es una persona de muchísima reputación. Puede que sea fontanero, puede que sea arquitecto, puede que sea panadero, puede que sea florista, puede que sea cualquier cosa, de inmediato llamará mucho la atención de los demás y si una persona de estas se acerca para pedir una referencia a otros, la gente dirá bueno, este tío se lleva tantos años en BNI y a lo mejor podría ayudarle. Por lo tanto, es muy importante que en los grupos y ahora que llevan más años que existan estos héroes con múltiples años en BNI que serán siempre una fuente de inspiración y esto además para ellos también es muy importante. Incluso para invitados, si yo le doy a un grupo y hay una persona que lleva una placa que miembro tres años yo diré bueno, este tío ese es alguien especial aquí. Vale, yo antes de avanzar así que paro un poco para preguntaros si tenéis algunas preguntas ya tengo aquí algunas en la lista. qué pasa si un comité de miembros toma una determinación de llamar la atención de un miembro sin razón sin darle audiencia y sin traslado previo al director consultor y al director ejecutivo pues no estará cumpliendo su 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 no estará cumpliendo política BNI y el director consultor pues podrá tener que pues intervenir y bueno en último caso dimitir al comité de miembros pero hay siempre que buscar esas situaciones mantener la comunicación fluida entre el BNI y los comités y jamás habrá problemas yo en lugar de discutir qué pasa si hay problemas me gusta discutir qué pasa para que no haya problemas y la regla clave es seguir los manuales y comunicar si seguís los manuales y comunicáis a menudo no habrá ningún problema Jonathan Melero me comenta que no se gasta tiempo en BNI se inverte lo siento Jonathan pero no puedo estar de acuerdo hay mucha gente que gasta tiempo en BNI porque no hace BNI de una manera equilibrada yo creo que si BNI me ahorra tiempo eso no hay lugar a duda pero para una persona muchas veces BNI es un escape porque no le gusta su empresa no le gusta no le hace más ilusión BNI que otras cosas e incluso puede puede que haya gente que se quede adicta de BNI yo lo he visto a menudo claro por supuesto que no se gasta tiempo si haces las cosas bien pero si por ejemplo tienes una reunión de equipos de liderazgo de comité de miembros de 14 horas o de 3 horas para mí esto ya es un gastarse tiempo a eso me refiero BNI Oscar Ruiz de BNI Horizonte en Úbeda Jaén la necesidad de 3 meses no solo se hacen a los nuevos miembros también se hacen a los mismos veteranos a los 3 meses de renovar a ver si me explico si a los 3 meses de renovar a los mismos veteranos también se les debe de preguntar cómo va porque cada año renuevan su proceso por lo tanto si mi sugerencia es que se les pregunte además ellos estarán a gusto y comprenderán que esto no es una cosa personal por lo tanto mi sugerencia es que sí que hagáis esto porque cada nuevo año de una membresía hay dudas distintas pero siguen existiendo dudas y hay que mantener un apoyo cercano a los miembros por eso Oscar muy buena tu pregunta la respuesta es sí 3 meses después de renovar haced las entrevistas a cada miembro Miguel Ángel Costa de Benicambio en qué año se entrega la primera y sigue de años a un miembro un año un año cuando cumpláis un año dártela yo de hecho es una ceremonia muy graciosa que como muchos los fundadores habrá mucha gente renovando el primer año que todos a ellos pues en un determinado día incluso os animaría que en vuestro aniversario pudierais llamar al director ejecutivo para que viniera y que otorgara así masivamente a todos los miembros la cinta de un año también una pregunta que me hace Juan Antonio Alberdi si se debe de apuntar un miembro a una sustitución cuando asiste a una conferencia de BNI o a otro grupo por supuesto que no no un miembro que vaya a otro grupo o un miembro que vaya a una conferencia de BNI un miembro que tenga una reunión con el director nacional de BNI si no está en su grupo si no es sustituto tiene falta nada en BNI justifica que un miembro no tenga falta ¿por qué? porque el miembro debe de buscar que su silla no esté vacía para que alguien escuche las peticiones de los compañeros por lo tanto bajo ningún concepto BNI es una excusa para que uno no tenga una falta ¿de acuerdo? bajo ningún concepto siempre será una falta también de Ginés una pregunta de Ginés bueno un saludo para Girona ¿qué hay que hacer si no hay manera de poder hacer una entrevista del coordinador de la membresía con un miembro porque nunca ha estado disponible el miembro en tiempo? pues enviarle una carta de prueba un periodo de prueba porque es un comportamiento inadecuado el miembro si uno no tiene tiempo para hablar con sus compañeros ¿cómo podrá tener tiempo para una entrevista? esta es la pregunta que debes de hacer a este compañero si no tienes tiempo para tener una reunión con nosotros tendrás tiempo para recibir referencias la gente muchas veces yo creo que no tiene conciencia de las consecuencias de sus palabras también una pregunta de Carlos Jiménez también de Girona de Benisimbiosis ¿qué decide si se renueva cargo a los seis meses? el director consultor el director consultor es quien nombra a toda la gente en tu caso pues Carmen Cernicharo bueno muy bien voy entonces ahora de nuevo a recordaros el ciclo mensual ya aquí lo tenéis y hablar de dos cosas muy importantes en la última semana de mes aquí ya lo podréis ver aquí en este punto a ver a ver aquí disculpen en la última semana de mes es la reunión del equipo de liderazgo ¿de acuerdo? pues entonces esta reunión ahí participa el comité disculpen ahí participa el vicepresidente eso ya se lo he explicado en el webinar de presidentes pues y se cumple la conducción del presidente yo hoy por una cuestión de ahorro de tiempo solo dedicaré a lo que es la reunión del comité de miembros que se hace a inicios de mes aquí en la primera semana ¿de acuerdo? bueno aquí tenéis el orden del día no se inventes la rueda es muy sencillo y los puntos son los siguientes a ver primero ¿quién estuvo presente? muy importante esto mirad esto se va para la oficina regional para que sepamos cómo va la gestión de vuestro tiempo y que podamos siempre respaldar vuestras decisiones es importante que seamos qué está pasando primera cosa ¿quién estuvo? imaginad el caso de que alguien del comité nunca tiene tiempo para estar pues a lo mejor habrá justificación para que se les releve y que se busque una persona con más tiempo no del grupo sino solo del comité después los anfitriones deben de asistir al primer punto del orden del día y pues aquí se pregunta cuántos invitados hubo cuántos nuevos miembros hubo cuántos bueno y algunas dinámicas aquí de globales de los grupos para que podamos así globalmente medir la asistencia lo que es la aportación de todos en el grupo después el coordinador de estadística mi sugerencia distribuye el informe de BNI Connect y mi sugerencia no lo colguéis en un proyector si las hojitas permiten que uno pues acunte tome notas ponga flechas y tal yo creo que el papel sigue teniendo su lugar en los negocios de hoy os animaría que hicieras dos informes de un mes y de seis meses lo de seis meses nos permite ver pues la trayectoria larga pero lo de un mes nos permite ver lo que ha pasado a corto plazo por lo tanto debes de llevar las dos seis meses y un mes después los puntos y aquí los comentarios son muy sencillos yo de hecho sugerí a los directores ejecutivos que en las formaciones de equipos de liderazgo de este mes hicieran simulacros de estas reuniones y que es esto de comentar los registros de asistencia los registros de asistencia es decir bueno el si no significa si hemos hablado vale y por ejemplo registros de asistencia si hemos hablado Paco sigue llegando tarde Susana mejoró mucho y ya no busca tantos sustitutos porque ya bueno ya equilibró más su vida personal con su vida profesional si no si no hay lugar aquí para los comentarios todos que queráis muy telegráfico podéis tomar nota en una hoja blanca por separado y graparle y pues y que vayan juntas por ejemplo imaginad que en vuestro grupo no hay problemas de puntualidad si llegáis al punto aquí donde habla de puntualidad decís si hemos hablado y por delante no hay problemas bueno sería un poco raro pero imaginad si hemos hablado pero no hay problemas lo que no podéis es no no discutir un tema si no discutir un tema es porque habéis gastado mucho tiempo en otras cosas o porque no le no les estáis no les estáis dando importancia esto es muy malo todos los puntos aquí son para tratarse incluso para decir este mes no hay que tratar pero es importante que nunca os saltéis de este checklist crecimiento del grupo reclamaciones de miembros nuevas escandaturas desafios del grupo todos estos puntos merecen una discusión muy breve de hecho os sugiero nada más que 30 minutos con mucho 45 si aún no estáis con práctica en esto claro que por supuesto no podéis quedaros hablando de mira es que después él se quedó cambiado y se fue a quejar al otro y ahora los dos van juntos y se quejan del comité y resulta que esto a mí me molesta porque ahora ya no me pasan referencia cuidado esto es para que toméis decisiones al final si queréis entonces podéis podéis alargar un poco la discusión pero primero las decisiones y después las discusiones algunas medidas tomadas cartas de primer aviso cartas de segundo aviso cartas de prueba estas cartas que están en los manuales de comité de miembros y que debes de enviar a toda la gente cartas de apertura de categoría bajas médicas bueno todo esto ahí y después bueno también categorías necesarias necesarias esto para el coordinador de crecimiento y sugerencias para el presidente y también algún tema que puedan sugerir al coordinador de educación cuando termine la reunión debes de inmediato enviar la foto al presidente aunque el presidente esté porque casi seguro que estará en el otro rincón de la sala pues hablando con su equipo de apoyo pero debéis de compartir esta información para que ellos estén al tanto y también por fin se hablará de las renovaciones que estéis cerca de tener y algún comentario para vuestro director consultor vale bueno yo ya estamos terminando el webinar de hoy esto era el último punto que yo me gustaría hablar lo 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 expondremos un poco más en la formación de equipos de liderazgo y cuando termine ya sabéis en 30 minutos que no debes de tomar más debes de enviar bueno yo ya estoy acabando hoy solo recordaros el ciclo mensual agradecer mucho vuestra asistencia yo no sé si hay alguna pregunta más que os gustaría tener encantado de poder enviarme un correo y por fin de nuevo repetir que esto se repite todos los meses y que el 90% del éxito está simplemente y se basa simplemente en insistir bueno muchas gracias a todos por vuestra asistencia disculpen que se ha alargado un poco más yo por un pequeño error este webinar es el único webinar de todos nuestros webinars que lleva una hora y media lo siento que por algún error no se haya informado en tiempo y aún he buscado apretarle pero fueran tantas vuestras preguntas que no tuvo manera de poder reducirle muchas gracias por vuestra paciencia espero que haya sido provechoso para vosotros y espero veros en breve mañana tendremos nuestro webinar de coordinador de crecimiento y el jueves los tres últimos webinars de educación mentores y y eventos muchas gracias a todos y buenas noches